Muy buenas noches para todos y bienvenidos al Grupo Éxito. Hoy queremos hacerles un homenaje especial porque ustedes son proveedores de éxito. Hemos pasado de ser un país con altas probabilidades de ser inviable, un estado problema para nuestro vecindario, para la comunidad internacional, a ser una nación que hoy tiene muchas cosas para enseñar, para mostrar y sobre todo para soñar hacia adelante que son posibles. Me lleno de admiración por el país y dentro de esa admiración encabezan la lista ustedes, los empresarios privados. Muchas gracias. Me dedico este premio a los 1.500 empleados de nuestra empresa. Podemos desarrollar un país mejor y en eso estamos con las 400 personas que forman Santa Reyes y con los otros 400 proveedores indirectos que tenemos en todo este manejo. Creo que vamos a lograr grandes cosas. Doctor Villegas, estoy de acuerdo con usted y mil gracias doctor Nuestro por todo este manejo. Muchísimas gracias. De verdad que muchas gracias y estamos muy contentos y vamos a seguir apoyando y para adelante. Muchas gracias. Proponemos cosas, buscamos la creatividad, cambiamos de argumento y nos enloquecemos un poco. O sea que muchas gracias por apoyar estas microempresas. Este premio no es para mí, este premio es para mi equipo de trabajo que todos los días piensa cómo hacer las cosas mejor. De la mano de un socio comercial como Almacenes Éxito. Muchas gracias a todos. Si ustedes están acá es porque ustedes han sido proveedores, pero no simples proveedores, porque ustedes han sido proveedores eficientes, creativos y buenos. Como decíamos, no basta con ser un empleado, sino que basta con ser un excelente empleado. Gracias. 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 Gracias.